Charanguito Ay papito, niri chico Solteras tanto surichi Casados Tahuacarichi Charanguito Iwakariko Ay papito, niri chico Solteras tanto surichi Casados Tahuacarichi Bueno bueno Cacaichi Baladeras Rosas ticas Pacharichi Solteritas Tahuacarichi Cacaichi Baladeras Rosas ticas Pacharichi Solteritas Tahuacarichi Caca Tahuacarichi Bueno bueno Cacaichi 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 Acaichi, baladeros, rosas, tinte alpanyadís Soteritas, benditas, noca mata, cuarta visión Acaichi, baladeros, rosas, tinte alpanyadís Soteritas, benditas, noca mata, cuarta visión Bueno, bueno Si tengo puente esta barra, pasamos a puliar Hermanita, aquí va a morir, casalazas a puliar Si tengo puente esta barra, pasamos a puliar Gracias por ver el video